Quiero mostrarle lo que dice uno de los hombres identificados como uno de los organizadores de la caravana migrante, incluso por el gobierno de Estados Unidos. Este hombre dice precisamente que no alucinen, que no es así como lo pinta Donald Trump. Vamos a ver y escuchar precisamente la explicación que da este hombre señalado como uno de los organizadores de la caravana migrante. ¿Su nombre, Toño, cuál es? Debe de estar por ahí, Toño. Dale play, por favor, nada más para ver el nombre, para buscar el nombre porque no lo tengo. Dale play, Toño, por favor, para ver nada más el nombre. Por ahí sale Bartolo Fuentes, periodista y defensor de migrantes hondureño. Bartolo Fuentes señalado como uno de los organizadores. Dicen que lo pagó George Soros esto de la caravana migrante. Aquí está lo que explica y que me parece muy lógico lo que dice este colega periodista hondureño. Donald Trump miente cada vez que abre la boca. Donald Trump nos acusa de cosas que no son. Ellos son los invasores. Nosotros no invadimos Estados Unidos. Si Donald Trump no lo sabe, hace más de 100 años en Honduras hubo más de 200 empresas mineras sacando el mineral de nuestro país sin pagar nada por esos metales que se llevaron. ¿Y qué quedó en nuestras comunidades? Los puros hoyos, los hombres y mujeres enfermas y los pueblos en la miseria. Si no lo sabe Donald Trump, las mejores tierras de este pequeñito país de 114 mil kilómetros cuadrados. Las mejores tierras de los payes. Durante 100 años la usaron la United Bank, la Tela, la Chiquita, la Dole, sin pagar un solo dólar de alquiler. Y en el 99 cuando tenían que devolver esas tierras al estado de Honduras y ahí podría estar trabajando estos que ahora son migrantes. ¡No! El gobierno títere de aquel momento se creó una ley de modernización agrícola y ¿qué creen? Les legalizaron las tierras que habían usado de gratis durante tanto tiempo. Y luego preguntan ¿por qué se va la gente? Si la tela, si la Dole regresa a las tierras, mucha de esta gente podría volver al país y cultivar en ellas y vivir de ese cultivo. Pero nos despojaron, nos invadieron. Y la invasión más reciente, ¿por qué no nos devuelve Palmerola? La pista aérea más importante de Honduras la tienen los gringos en sus manos. Y ahí aterrizan grandes aviones. Se bajan de ellos sin presentar pasaportes, sin presentar visa. No hay ningún control. No sabemos ni siquiera qué transportan en esos aviones. ¿Quién es el invasor entonces? ¿Y quién es el que está sacando todas las riquezas de nuestro país? ¿Y quién es el que con las maquilas paga unos salarios de hambre? Por favor, 8 mil lempiras. Dividan ustedes, está casi a 25 lempiras por un dólar. ¿Lempiras es nuestra moneda? ¿Quién vive con eso? ¿Ya? Esa realidad que vivimos. ¿Y de quién son las empresas? Pues de ellos. De la Frutos Talún, de la Gildan, ActiWare, de los que hacen los arneses para los carros Ford, para los Craigsler. Allá en Honduras se hacen los arneses esos. Pero le pagan una miseria. Un ingeniero ganando mil dólares en Honduras, en una ocasión lo llevaron a Nueva York y dijo, mejor me voy a unir de obrero. Porque aquí, en una semana, ganaría lo que en Honduras gano en un mes. ¿Cómo no va a querer irse la gente si allá, donde quieren llegar, van a ganar en un día? En un día, 50 dólares. ¿Y qué es eso? En Honduras, lo que van a ganar toda la semana. Sí consigue trabajo. Aquí hay gente que viene que trabajaba en la maquila y renunció a la maquila para sumarse a la caravana. Es decir, la maquila no es ninguna solución. Entonces, todo este saqueo de los recursos naturales y este saqueo de nuestra fuerza laboral y todo el sufrimiento anterior antes que llegaran ellos. 300 años sacando la riqueza de nuestros pueblos. ¿Quién prospera trabajando de gratis para otro? Esta gente huye de represión política y huye de una política de salud que le han privatizado los hospitales. ¿O no han visto la señora que va con su hija enferma de microcefalia? ¿O no vieron al señor que viene con su bolsa de orines cargándola porque trae una sonda, porque tenían que operarlo de la próstata y le dan una cita para dentro de seis meses en el hospital de Honduras? ¿Y qué es eso? ¿No es consecuencia de las políticas de salud que nos dejan sin ninguna protección? Así que yo no he invitado a nadie a que se venga la caravana. A ver, de los compañeros migrantes, ¿a quién fui a sacarte la casa yo para que se viniera a esta caravana? Ajá. Pero en un momento dijeron que yo había organizado y le estaba pagando a la gente para venir. A ver, ¿a quién le pagué para que viniera acá? Y después al revés, porque no se ponen de acuerdo para la calumnia. En otro momento dijeron que les estaba cobrando 500 mil y otros se te vieron a decir en anónimo 4 mil dólares a cada persona para meterlos y traerlos aquí. ¿A quién le cobré yo para que viniera esta caravana? ¡A la caravana! Ya. Pero, pero, como vivimos en un régimen que no respeta la ley, yo sí temo por mi vida. Y temo por mi seguridad. Y yo tuve que salir el martes pasado, hoy ocho días, de Honduras hacia El Salvador. Porque el gobierno de Honduras llevó un expediente, puro recorte de periódicos, pantallazos, ¿verdad? De las redes sociales. Para que el Ministerio Público sacara un requerimiento fiscal en mi contra. Consecuentemente una orden de captura. ¿Y qué pasa en Honduras? Que primero te meten a la cárcel y después ven de qué te van a acusar. Y después te tienen dos años en la cárcel y te terminan diciendo sí, este, eras inocente, pero ya estuviste dos años de tu vida preso. Yo no quiero pasar la misma suerte que están pasando otros compañeros en cárceles de máxima seguridad por el único hecho de ser opositores al régimen y decirle la verdad al gobierno. Son ladrones, son fraudulentos y son asesinos. Ahí están las declaraciones de este colega periodista, señalado como uno de los organizadores de la caravana migrante, este tema que tantas pasiones ha desatado por todos lados. Y precisamente en la caravana migrante es el tema de un